bienvenidos a emprende con david quiero mostrarles cómo agregar etiquetas a nuestros vídeos en video hosting con la ayuda de recursos de diseño aquí como pueden ver nos apareció un botón si hacemos clic nos dirige a una página para que las personas se registren y prueben la plataforma de builderall por 14 días por cierto si todavía no tienes builderall en la descripción del vídeo puedes crear una cuenta para poder utilizar más de 40 herramientas que ofrece la plataforma lo único que tenemos que hacer es dirigirnos en aplicaciones en diseño y vídeo vamos a encontrar builderall video hosting vamos a seleccionar este y también vamos a aprovechar la otra aplicación que nos ofrece la plataforma que es recurso de diseño ya que nos encontremos en recurso de diseño nos vamos a dirigir en el primero que nos aparece aquí que dice botones ver más ahora lo único que tenemos que hacer es dirigirnos en el botón de descargar incluso aquí nosotros podremos ver algunos diseños que nos ofrece hay de todo nos dirigimos en descargar llegamos a google drive y aquí vamos a encontrar 2 3 4 5 6 carpetas tenemos el de comprar ahora si nuestro vídeo es de venta suponiendo que dura 20 minutos tú podrías colocarlo en el minuto 15 y que solamente aparezca por un tiempo de 10 segundos para que de esta forma las personas que estén realmente interesadas hagan clic vamos a tomar de ejemplo el de registro seleccionamos la carpeta y aquí tenemos una gran variedad vamos a buscar uno que tenga un color que resalte voy a seleccionar este registro hago clic derecho y lo descargamos y ahora sí nos dirigimos a video hosting en videos o donde tengas alojado el que vas a utilizar seleccionamos los tres puntos y nos dirigimos a la opción de editar la transparencia y las etiquetas aquí está el botón que agregue lo voy a eliminar nos dirigimos ahora en agregar etiqueta vamos a tener en tipo de etiqueta ya sea imagen o barra vamos a seleccionar el de imagen y aquí nosotros podremos arrastrar el botón o hacer clic aquí para seleccionar la carpeta donde está nuestro botón que acabamos de descargar ya que hice clic seleccionó el botón que voy a utilizar abrimos y aquí nos aparece la sincronización el tiempo en que inicia y el tiempo final aquí yo quiero que aparezca después de 5 segundos y quiero que desaparezca a los 25 segundos después en acción la url si te está gustando este vídeo agradezco tu like y te invito a que te suscribas a emprende con david en posición esto no lo vamos a utilizar en escala así lo dejamos y ahora sí agregar vamos a dar play aquí ya nos apareció el botón algo que nos faltó es agregarle un efecto seleccionamos el botón y nos dirigimos en transiciones vamos a hacer que sea horizontal y que aparezca desde la izquierda vamos a darle play de esta forma los visitantes ven el vídeo y ven que aparece este botón al ver un movimiento las personas inmediatamente se percatan y lo que van a hacer es voltear a ver y si es de su interés van a hacer clic y después desaparece como colocar el contador nos dirigimos en los tres puntos de nuestro vídeo y aquí lo que vamos a hacer es dirigirnos en editar las opciones del vídeo vamos a encontrar diferentes plantillas seleccionamos la número 4 guardamos ahora sí vamos a hacer la prueba los tres puntos seleccionamos la url nos dirigimos a la página empieza el contador ya que termine automáticamente reproduce el vídeo ya nos aparece el botón hacemos clic y nos estará llevando a la página que nosotros coloquemos aprovecho para invitarlos a que prueben builderall por 14 días con este link no les pedirá una tarjeta de crédito solamente tienen que crear su cuenta y empezar a utilizar las más de 40 herramientas que ofrece la plataforma también te invito a ver el vídeo en el cual muestro cómo agregar los vídeos de vídeo hosting a tu página web y si te ha gustado este vídeo agradezco tu like y te invito a que te suscribas a emprende con david mi nombre es david ochoa gracias hasta luego